Y surge discrepancia entre concejales de San Luis, Arizona, en referencia a una propuesta en torno al retiro de sus beneficios de salud, entre otras cosas. Laura Mesa nos dice de qué se trata. Y surge nuevo debate entre concejales de San Luis, Arizona, en referencia a la posible eliminación de los beneficios de salud y fondo de retiro que reciben cada uno de los integrantes del concilio. Y bueno, con ello buscan ahorrar fondos para la ciudad según externan. El concejal José Ponce externó que busca proponer próximamente en Cabildo la posibilidad de eliminar los beneficios que reciben. Esto para incrementar el presupuesto de la ciudad y abrir más vacantes laborales, externó el mandatario. Saben que hay ciudades como la misma población de nuestra ciudad, que los concejales tienen un salario mensual, pero no tienen beneficios y están trabajando muy bien. Era World Session, porque ahí no podíamos hacer decisiones, era nomás una World Session, era para discutir nomás. Por eso lo pienso poner en una junta regular de concilio para traerlo a votación. Aproximadamente más de 70 mil dólares es la sumatoria de lo que reciben de la aseguranza médica. Cabe destacar que no todos los miembros utilizan dichos beneficios, debido a que ya cuentan con cobertura en otros empleos externos de tiempo completo. Mientras que por otro lado, algunos comentan que no afectan el presupuesto de la ciudad. No estoy de acuerdo con la propuesta. Es algo que hemos tenido en el concilio por 10 años ya. No nomás por razones físicas, pero también mentales, porque es un cargo, trabajo pesado. Y pues queremos estar seguro que no nomás nuestros empleados, pero los que están haciendo las decisiones importantes para la ciudad, también tengan su salud al 100%. Es importante destacar que hasta el momento este tema no ha sido discutido ni sometido a votación en la Junta del Concilio de manera oficial hasta que no se hayan recaudado las firmas correspondientes y con ello se ha puesto en la agenda del concilio de manera formal para darle seguimiento. Transmitiendo desde el estudio para Telemundo Tres Noticias, Laura Mesa.